No tengo miedo Ahí van los potitos Sí Aquí los señores, unos potitos con los bailaños Ok, cómo no Muy bien Ahora sí, buenísimo Gracias Uh, qué mala pata Al revés ponete ahora para que se haga la cosita Ahí, albería Aquí se deshaga el rostro Uy Pará, pará, pará Se van a jugar acostado a las chicas, a ver Dale, dale, ahí va Un regalo para la gente ¿De dónde nos visitan el matrimonio? Acá, cuatro paredes Una hora y media bailando Ahí vamos entonces Muchísimas gracias, está lindo Gracias señor, igualmente Muchas gracias Enseguida continuamos Un corte y una quebrada Enseguida seguimos bailando Decía Sonda ¿De acuerdo? Muy bien ¿Salió? Muy bien Y ahora sí se viene Un tanguito, ¿sí? Vamos con un tanguito chicos ¿Puedes hacer? Ahí va entonces Bueno, vamos con un tanguito muy tradicional El tango se llama Nostalgia ¿Quieren verlo? Bien Bueno ¿Puedes hacer? Bien Bien